Según Colegio de Economistas, México no resistirá más de cuatro meses con la economía paralizada. A través de rueda de prensa virtual, Jael Pérez Sánchez, presidente del Colegio de Economistas, compartió la nueva realidad económica del país, señalando las crisis por las que México pasa cada sexenio. Quiero decirles que México siempre ha transitado por crisis sexenales. Esta gráfica que retomo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI es una gráfica del sistema de indicadores cíclicos. Lo que resume esta gráfica no es otra cosa más que cómo va evolucionando la economía en el tiempo. Y dénse cuenta, ya no me voy a regresar muy atrás, pero dénse cuenta cómo a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo una crisis económica que se le llamó el efecto tequila y que fue severa. Pérez Sánchez declaró que no hay manera de escapar al decrecimiento, el cual será de un mínimo de menos 6 por ciento. Y si no se reactiva la economía con las estrategias adecuadas, podría duplicarse hasta un menos 14 por ciento. Con coronavirus o sin coronavirus, nuestra economía venía debilitándose de manera importante. El tiro de gracia viene a ser el coronavirus que vamos a esperar, que esta crisis no sea tan profunda y que tampoco sea tan larga. Datos duros fueron revelados, entre ellos el desempleo que aumentará hasta un 7 por ciento mínimo. El porcentaje de pobreza aumentará alrededor de cuatro puntos. La recuperación económica será lenta, lo que tomará tres años al menos. Se debe de reactivar la economía. Las medidas de protección se deberán incrementar en fábricas, oficinas, escuelas, mercados, tienguis, restaurantes y hoteles, de manera en que no sea necesaria la suspensión de labores. La economía de México no aguanta más de cuatro meses paralizada. Independientemente de que se reactive la economía, pues las consecuencias inmediatas que vamos a tener, pues va a ser desempleo, va a aumentar la pobreza y la desigualdad. También es importante reconocer que con ello aumentará el hambre. Con imágenes edición de Yamil López, para Informativo, Cindy García Hurtado.